En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Luis Torres, alcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, cumplirá los 15 días de licencia que le concedió su cabildo, pero no ha notificado si continuará o se ausentará definitivamente del cargo. El permiso que solicitó el presidente constitucional del municipio de Buenavista efectivamente está por vencerse. Luis Torres tiene la alternativa legal de solicitar otro permiso. Él está valorando el regresar o el meter algún otro permiso al ayuntamiento. El alcalde de Buenavista solicitó apoyo para asegurar la integridad de la población. Tras la aparición de los guardias de autodefensa, ello motivó el envío de fuerzas de seguridad para contribuir al desarme. El desarme, desde el momento en que se hizo patente la presencia del Ejército de Fuerzas Federales en la región, se inició. Estas acciones han derivado en una cifra no determinada de detenciones de individuos armados en el municipio. No tengo un reporte con el número preciso, pero se hablaba de aproximadamente 40 personas. El gobierno del estado expresó que esta semana el municipio Luis Torres deberá notificar su decisión a fin de no entorpecer las labores de pacificación de la zona. Tiene entre hoy y mañana para presentar nuevamente el documento del presidente Buenavista. Buenavista Tomatlán, al igual que Tepalcatepec, resultaron con graves afectaciones a causa de la irrupción de grupos de autodefensa. Autoridades estatales y federales optaron por el desarme de civiles. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.